Estamos con Laura Ubal en la presentación de Colonia. Bueno, ¿qué regresantes con Colonia suele decir? Me encanta, es una ciudad divina de Uruguay, ha estado muy felices, para pasear, para necesitar, que no te llegue a favor. Así que te agradezco a que más te digan. Te pregunto por los dos temas que no se paran de hablar, uno es Pampita y el otro es Lanata. Empecemos por el mal leve, dentro de todo, si bien es terrible, pero no involucra la vida ni la salud. Empecemos por Pampita. Este es un caso, a lo que yo sé, de infidelidad, más que nada, porque aunque él está, digamos, en temas de corrupción y lo demás, la definición para Carolina tuvo que ver con la infidelidad, seguramente con la infidelidad de un tipo y nada, no creo que puedan volver. Te pregunto, Isabel, lo que todo el mundo se pregunta. ¿Qué vio el veinte? No, lo otra, que preguntan mucho si va a ser un nuevo Humberto Roviralta, Moritán, Susana, una nueva, y Pampita, una nueva Susana, Isabel, Susana no pudo salvarse porque no existía, Isabel y Pampita firmó la división de bienes y está a salvo en su patrimonio. Espero que sí, espero que sí por Carolina, que la verdad él no se merecería quedarse con el dinero de Pampita. Humberto tampoco se lo merecía y se lo quedó. Pero por eso te digo, no sé, hasta que no hablen ellos, la verdad que no saben. ¿Y crees que va a ir a lo de Susana, que va a seguir en silencio? Por ahora nada. Bueno, y ahora pasemos a lo más grave aún que tiene que ver con la nata. ¿Cómo ves el tema? Que aparte Jorge siempre habló de su salud y también habló de la salud de los demás. No, la realidad es que se va a seguir hablando de la salud porque ya está, ya se levantó la caucenada, y ahora está bastante, las hijas tienen que saber qué pasa con los niños. Y la decisión de la salud. ¿Y qué crees que va a pasar? Si Jorge algún día se levantara y se jurara, ¿qué crees? Bueno, la va a sentar a todas y le va a decir, chica, cálmese, acá estoy, ojalá que así. ¿Crees que puede llegar a salir, Jorge? Ojalá que así. Bueno, y vos estás a full con, no solamente con intrusos, sino con Team Pupal. ¿Cómo vivís de volver a tener un programa en la tele después de tantos años, no? Muy contenta, muy contenta. No fue tanto que me tuve goces. No, pero en tele abierta. Sí, muy contenta, muy contenta. Sí, abierta, canal de... Sí, es verdad, pero bueno, tenés razón. Antes está contenta, con tu chora, porque la burraba un amigo en la casa. Pero bueno, lo habí sabido bien porque hay muchos temas. Bueno, Laura, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. 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 Gracias.